Desde el momento en que te miro en mis ojos Desde el momento en que te miro en mis ojos Mi corazón ha empezado a sufrir Hasta mis ojos han empezado a llorar Mi corazón ha empezado a sufrir Hasta mis ojos han empezado a llorar Con tu respuesta bonito pago mi estado Con tu respuesta bonito pago mi estado Hasta mi pecho dejas de herido y doliente Con esa lanza pago mi cita del testé Hasta mi pecho dejas de herido y doliente Con esa lanza pago mi cita del testé Muchos recuerdos, Roy Obregón En producción de Rojar ¿Qué tal cuya lata la que nos da? Desmenuzando mi corazón en pedazos Ya no te quiero y no me importa la vida Déjame negra que me agonice tranquilo Bajo la sombra de tus destrezos y engaño Déjame negra que me agonice tranquilo Bajo la sombra de tus destrezos y engaño Adiós mamacinita Me voy lejos de aquí Con tus destrezos y engaño Mataste mi corazón Adiós mamacinita Me voy lejos de aquí Con tus destrezos y engaño Mataste mi corazón Así como para Arturo Rés Vamos a Arturo Figueroa Música Dica, pinta, joven Figueroa En memoria Al jilguero del Huascarán Allá un ser Soy indiesita de las cordilleras De aquella cumbre donde el viento silba Donde mi chile te espera que vuelva En su chocita triste y solitario Quebradas ondas y los pajonanes Rayos y truenos, lluvias y granizos Así es mi tierra donde yo he nacido Así es mi ancash de donde he venido Soy indiesita de las cordilleras De aquella cumbre donde el viento silba Donde mi chile te espera que vuelva En su chocita triste y solitario Quebradas ondas y los pajonanes Rayos y truenos, lluvias y granizos Así es mi malta donde yo he nacido Así es mi huancu de donde he venido Soy un chulito cantor Me gusta ver como soy Porque gozo el amor Por donde quiero me voy Soy un chulito cantor Me gusta ver como soy Porque gozo el amor Por donde quiero me voy No, 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 no Canta y toca Arturo Figueroa No de oro, sino de escuela Como a veces en el aire que cruza Por donde quiera mañana me voy Cruzando ríos y mares Por donde nadie me espera Ni sabe quién soy Solo le pido a Gachínlo Que si la vida me falta tan lejos de aquí Que los concedí a mis padres Que por estar muy viejitos llorarán por mí Adiós, adiós, tierra mía Más pronto volveré Con sus bailes y mirar Allá en mi pichón Por esas tierras lejanas Por esas tierras extrañas De tanta ilusión Quiero encontrar alegría Quiero encontrarle la dicha A mi corazón Si en cualquier tiempo se nace Si en cualquier tiempo se muere Con facilidad Mientras que Dios le da vida Debo buscar por el mundo Mi felicidad En una lancha voy a zarpar En un ariopla no he de regresar Y cuando me vengan a recibir Hoy en speaking les voy a decir En una lancha voy a zarpar En un ariopla no he de regresar Y cuando me vengan a recibir Hoy en speaking les voy a decir Otra muerte sin pared Alegria, alegría Vamos justo bregón Pajarillo de verdes alas Te dice Pajarillo de verdes alas Que por el campo tranquilo vuelas No te fijes de tu hermosura Que en esta vida todo es mentira Al acosarme sueño contigo Estrecharte entre mis brazos Contemplando que estoy solito Maldigo el haber nacido Tal vez serás una ingrata Tal vez serás una ingrata Tal vez serás una hechecera Y en viva hasta cuando vivo Llorando Engañado por tus amores Con todo cariño Te canta Arturo Fieroa, no tengo nada de oro, sino de escuela Pajarillo de verdes alas, que por el campo tranquilo vuelas No te fijes de tu hermosura, que en esta vida todo es mentira Al acostarme sueño contigo, estrellarte entre mis brazos Contemplando que estoy solido, maldigo el haber nacido Tal vez serás una ingrata, tal vez serás una hechicera En ti hasta cuando vivo llorando, engañado por tu sabor Ay, ganas, da, ganas, pitai, de nada de flores, ganas, pitai Ay, como no más te dejaré, ay, como no más te olvidaré Ay, ganas, da, ganas, pitai, de nada de flores, ganas, pitai Ay, como no más te dejaré, ay, como no más te olvidaré Vamos justo, mi doctor Richter Obregón, muchachas Gracias por ver el video ¿Qué suerte tienen aquellos hijos que tienen madre en su presencia? Mientras yo pobre vivo llorando, vivo llorando por su ausencia Cuando se pierde a una madre no hay tesouros que la repongan Amor de madre solo hay un don que no te engañan de cuidarla Esta canción va dedicado para todas las madres del mundo En dichas horas que otros se alegran como quisiera ver a mi madre Para adorarla, para abrazarla y con mis textos sentir su frente Madre querida, madre del alma, mi madrecita, virgen del valle Si tú supieras mi desconsuelo, tal vez volvieras a consolarte Quisiera ser mariposa, madrecita, alma mía Para buscarte en el cielo y entregarte lindas flores Quisiera ser mariposa, madrecita, mariposa, madrecita, alma mía Para buscarte en el cielo y entregarte lindas flores Cuidado un pancólico, tal vez volvieras a consolarte Quisiera ser mariposa, madrecita, mariposa, amores Quisiera ser mariposa, madrecita, alma mía Ficara ser mariposa, marea, 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 marea ¡Suscríbete! No quites la existencia de mi juventud, quiero que retengas el tiempo fatal, mi vida acabar. Ojos tan llorosos porque tengo yo, corazón que sufre porque debe ser, despierta mi vida este padecer. No te voy a llorar ni menos sufrir por un pan de ser. ¡Suscríbete! No quites la existencia de mi juventud, quiero que retengas el tiempo fatal, mi vida acabar. Ojos tan llorosos porque tengo yo, corazón que sufre porque debe ser, despierta mi vida este padecer. No te voy a llorar ni menos sufrir por un pan de ser. ¿Qué vamos a hacer amigos si la vida es así? No debemos sufrir tanto por no padecer. ¿Qué vamos a hacer amigos si la vida es así? No debemos sufrir tanto por no padecer. No debemos sufrir. Corre, corre carrojo. La everyday de San Miguel. Y llegamos hasta Malvas, Mancón del Pacífico. ¡Gracias! 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 que quitan la vida. Malvas mi tierra querida, a ti te canto con todo el corazón. Al estar lejos, muy lejos, a mi pueblo recordaré, de sus bañes y quebradas nunca podré olvidar. Malvas pueblo querido, cuna donde yo nací, lejos, muy lejos, me encuentre nunca te olvidaré. Malvas pueblo querido, cuna donde yo nací, lejos, muy lejos, me encuentre nunca te olvidaré. Nos vamos a nuestra tierra malvas Quizá pasamos hasta abajo Y en producciones rojas Para ti, mi ma orgullosa Los mejores momentos de mi vida Las horas más amargas de mi existir Lo debo en esta tierra de ilusión De ruño, de perdición y dinero Ay, mi ma orgullosa y atrayente Cual una chica bella cautivaste Me arrancaste de los brazos de mi madre Para andar así, perrito, y llorando Baila, baila, Leóncio Rosales Saca tu pareja, Chito Paso a paso mi madre me ha seguido Con su llanto implacable en mi ausencia No llores madre, no llores mi suerte Todavía vemos hijos peor que yo Qué mal fe en mi proceder Qué ingreso mi actitud Por una vana ilusión Abandoné mi humilde hogar Qué mal fe en mi proceder Qué ingreso mi actitud Por una vana ilusión Abandoné mi humilde hogar Por ti, por ti, Lima orgullosa Abandoné mi madre Abandoné mi humilde hogar Gracias por ver el video.